Estoy esperando a que vuelvas La noche cuando tú te duermas Tu opuesto seguro me sueña De mi corazón tú la dueñas Entonces no digas que ahora te vas Y dentro de ti mi recuerdo ya está Estás pensando en mí donde sea que vas Me tienes aquí esperando por mí Que tú no tienes corazón Lo que me hiciste no tiene perdón Pero ya encontré la solución Salgo esta noche y me olvido de vos Y todo lo que venía de ayer Hablar era tu corazón Yo creo que ya te olvidé Así que vos quédate con tu amor Recuerdo cuando ella era nena mía Salía de noche sola y no volvía Que no tengo corazón Creo que ahí está la explicación Un shot, dos shots, tres shots, tequila Salía de noche yo esperando volvía el otro día Y que no tengo corazón Creo que ahí está la explicación Soy buena para ti Pero tú no eres mía Como engañabas, me mentías Baby, baby, baby Entonces no digas que ahora te vas Y dentro de ti mi recuerdo ya está Estás pensando en mí donde sea que vas Me tienes aquí esperando por mí Sé que tú no tienes corazón Lo que me hiciste no tiene perdón Pero ya encontré la solución Salgo esta noche y me olvido de vos Y todo lo que venía de ayer Hablar era tu corazón Yo creo que ya te olvidé Así que vos quédate con tu amor Mucho ya te perdoné Pero lo volviste a hacer Vete, vete de una vez No quiero volverte a ver Mucho ya te perdoné Pero lo volviste a hacer Vete, vete de una vez No quiero volverte a ver Sé que tú no tienes corazón Lo que me hiciste no tiene perdón Pero ya encontré la solución Salgo esta noche y me olvido de vos Y todo lo que venía de ayer Hablar era tu corazón Yo creo que ya te olvidé Así que vos quédate con tu amor Copa, te baila Dame cinco Ey, ba, 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 bicham Dime la hora Que tú no tienes corazón Lo que me hiciste no tiene perdón Pero ya encontré la solución Salgo esta noche y me olvido de vos